Hola que tal, soy Juan García y últimamente me han estado preguntando mucho si los cadetes de la naval pueden usar sus teléfonos y la respuesta es que sí, pero está un poco limitado. Verán, antes, al menos en la escuela médico naval, los cadetes podían usar sus teléfonos en los dormitorios durante su tiempo libre en cualquier día de la semana, pero últimamente lo han cambiado un poco y ahora los cadetes sólo pueden usar sus teléfonos durante los fines de semana y sus franquicias. De lunes a viernes no tienen permitido usar el teléfono y los tienen que entregar. Esto es para que los cadetes se puedan concentrar en todas sus actividades académicas y militares como oficiales en formación y para que no se distraigan con cualquier cosa que puedan tener en sus teléfonos y se puedan concentrar en estudiar o en prepararse. Muchas gracias por ver y si tienen más dudas no olviden hacerlas en los comentarios.